Ayer te herí de lejitos, como un niño ilusionado Presentí que me mirabas a mí y me acerqué un poquito Era fría esa mañana y el mundo me temblaba por ti Y no sé qué tiene en tus ojos, que de pronto he quedado en descontrol Y voy queriéndote de a poco y aprovecho de hacerte esta confesión Ay, qué pasa si yo quiero un beso tuyo de esos Pa' que me llenes el cuerpo de agua dulcita y de miel Ay, qué pasa si yo quiero un beso tuyo de esos Pa' que me llenes el cuerpo de agua dulcita y de miel Ay, 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 de agua dulcita y de miel Ay, 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 de agua dulcita y de miel Siembras en mi esperanzas, inventando un mundo nuevo Aunque sé que estás muy lejos de mí Pero tus labios me llaman A luchar por lo que quiero Por un corazón sincero pa' mí Y no sé qué tiene en tus ojos Que de pronto me he quedado en descontrol Y voy queriéndote de a poco y aprovecho de hacerte esta confesión Ay, qué pasa si yo quiero un beso tuyo de esos Pa' que me llenes el cuerpo de agua dulcita y de miel Ay, qué pasa si yo quiero un beso tuyo de esos Pa' que me llenes el cuerpo de agua dulcita y de miel Ay, 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 de agua dulcita y de miel Ay, 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 de agua dulcita y de miel Un beso suave y despacito Ay, qué me llene de miel Ay, qué me lleve al infinito Ay, qué me erice la piel Un beso suave y despacito Ay, qué me llenes el cuerpo de agua dulcita y de miel Ay, qué pasa si yo quiero un beso tuyo de esos Me llenes el cuerpo de agua dulcita y de miel Ay 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 ¡Gracias!